Yo pienso que verdaderamente es muy importante, no un poco importante, pero muy importante. Porque todavía es muy normal que la persona allá en la calle escuche música de 1740, pero no de 2011. Entonces para mí es muy importante y yo pienso que debe ser mucho más verdaderamente. Música 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 Soy muy feliz, muy feliz porque había un público y el público no salió durante las obras. Yo creo que esto es muy importante, no porque yo tocaba, no, no, pero esto es muy importante. Ellos han escuchado ocho obras de mujeres y casi seguro que el público no sabía los nombres de mujeres. Entonces es muy importante. Música Música